Una casa en duelo. Tenía apenas 20 años cuando fue alcanzado por la artillería rusa el tercer día de la guerra. Su familia se enteró de su muerte semanas después y lo trajo a casa. Todo el vecindario llegó al funeral de Dimitrio. Ahora el pueblo de Cherneve vuelve a estar en silencio. Era un verdadero cosaco. Sonreía mucho. Era divertido, artístico. Siempre quería ayudarle a todo el mundo. Nos quería muchísimo a todos. Quería que la familia se mantuviera unida. Lo vamos a recordar como una persona maravillosa. Un hermano maravilloso. Los Vasyutas son una familia de militares. Muchos consideran a su padre un héroe en el conflicto de Donbass, según cuenta la hermana. Parecía natural que Dimitro iba a seguir sus pasos. En la escuela de Dimitro, los profesores recibieron la noticia de su muerte con mucho dolor. Lo vi por primera vez el 12 de febrero. Me dijo, adiós, nunca nos volveremos a ver. Y yo le respondí, no puedes decir estas cosas. Le preguntamos si su muerte asustó a otros jóvenes del pueblo que algún día tal vez tengan que unirse al frente. Para nada. Les daremos coraje y fuerza. Les hará enfadarse lo suficiente como para asumir una responsabilidad de este tipo. Ahora nadie tiene miedo. Ya no estamos en 2014. Es una situación completamente diferente. En Ucrania Occidental siempre hemos visto el servicio militar como una responsabilidad. Una responsabilidad y un deber que aquí se enseña a muy temprana edad. Ahora con Rusia amenazando la propia existencia de Ucrania, muchos ya no están para razonar. Este es el cementerio donde fue enterrado Dimitro. Sus restos yacen junto a los de sus antepasados antes de los que nadie esperaba. Su tumba se ve desde muy lejos. En el pueblo no lo olvidarán. ¡Suscríbete al canal!